Ahora, ya se va, ya se va, ya se va. ¡Aplausos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Mira, mira! 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 ¡Media! 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 Gracias. 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 ¡No! 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 Ya ha sido bonito. Tengo que llamar igual a todo lo que hago así. Perfecto, puedes mover la cámara aquí. Eso es como este bozo a la boza. ¡No! 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 ¡Que le ponga en el bar! ¡Que le ponga en el bar y se lo mire! ¡Removida al medio y lo mira! ¡Hasta cada que está haciendo! ¡Hombre! ¡Ya me la vuelta de Canarazzi! ¡Me la vuelta de Canarazzi! ¡Me la vuelta de Canarazzi! ¡De vuelta de Canarazzi! ¡Me la vuelta de Canarazzi! ¡Fue para no estás en la bar! ¡Sí, que más de qué más rar! ¡De nuevo! ¡Ke棒! ¡Gracias! 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 ¡Habrá, nada que sobra, nada que sobra un muy café! ¡Gracias! 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 ¿Pero qué dices? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bueno pitar! Esto ya es demasiado, eh. Que lo repita hasta que entre. Que lo vaya repitiendo hasta que entre. ¡Va! Mesa, sumad el punto. ¡Sumad! ¡Vamos! Buenas, Miquel. Buenas tardes. 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 Me toca, me toca a Lector. Me toca a Patu. Me toca a Lector y a Lector las fritas. Me toca a Lector. ¿Dónde está Lector? ¿Ha marxat? Encima. No, yo cámara no, que después se sentó lo que digo. Ya me tiraba una vez a la terrasa y solo se sentía lo que decía yo. ¡Gracias! 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 Se está grabando, ¿no? Sí, se está grabando Bueno, vale, pues... Ah, aquí, creo Ahora se está grabando otra vez ¡Vamos! 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 ¿Un aplauso? ¡Vamos! ¡Vamos! y no vuelve a reír. Vale. Qué bueno, qué bueno. ¿Y después ya también lo repiten? ¡Vamos! ¡No, no! No. No, no. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 que me foto me da la cámara. No. No, no, no. No, 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 no. No. No, 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 no. Ubica! ¡Viva la campanita! 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 ¡Gracias! 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 Adiós ¡Gracias! ¡A ver, Marat referido a la mano! ¡Gracias! 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 La anterior no ha subido al marcador La anterior no ha subido al marcador por el tiempo ¡Gracias! 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 16, que se la han subido al otro. ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Aplausos. Buen pase. Con calma. Aplausos. ¡Gracias! 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 ¡Qué vergüenza ganar así! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!